¡Ay! ¡Ay! ¡Y vámonos pa' que le abrimos! Sé que pa' morir nacimos, así lo dice el destino La vida es un pasatiempo, donde bien nos divertimos Que nos toque un buen mariachi Y también un buen tequila Para alegrar corazones ¡Ay! ¡En mi mero aguililla! ¡Y échale, compa! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Yo no le temo a la muerte, cuando menos eso creo Y quiero morir cantando, ese es mi último deseo El día que yo me muera Quiero morirme cantando ¡Ay! ¡En mi tierra querida! Donde me estén sepultando ¡Y puro aguililla para acá! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Adiós todos mis amigos Los que conmigo anduvieron Tuvimos muchas parrandas Lazándonos el dinero ¡Adiós todos mis amigos! ¡Adiós todos mis amigos! Gracias.